Yo vivo seré de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te haces el virus, mi amor, y no hay ganas Lo que quieras que no sepas, mi voz, soy mi reto, eres Y eres de mi Padre, el Señor, y no hay ganas Y una vez que entramos, mi tristeza, mi amor, y no hay ganas Que hoy que nadie quisiera No se la sabe Échalele su dicto No, si se la sabe, no se le va a estar contando en su mente Mi triste es... ...Giaduras ¡Gracias! 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 y 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 poder Si me faltan apalachos que me hacen, ya no voy a creer. Si me faltan apalachos que me hacen, ya no voy a creer. Si me faltan apalachos que me hacen, ya no voy a creer. Y todavía, bueno, me sobrará Hasta donde volviéramos Si me faltan aparatos Déjame mirar, ¿no hay qué? ¡Eso! Esto es todo, esto es todo bonito Un tema que ustedes hicieran éxito también ¿Y dónde están las chicas que vinieron solteras al baile? ¿Sí vinieron o no vinieron? Las que dejaron al marido allá en la casa Con la vecina Recuerdando aquel amor Y causar dolor Yo compuse esta canción Y la verdad es que no me gustan las chicas que vinieron solteras al baile? Y la verdad es que no me gustan las chicas que vinieron solteras al baile? Y la verdad es que no me gustan las chicas que vinieron solteras al baile? Y la verdad es que no me gustan las chicas que vinieron solteras al baile? Y la verdad es que no me gustan las chicas que vinieron solteras al baile? Si nadie nos comprende, tal vez puede ser que no ha mirado Por una mujer que el corazón nos ha armado Aquí iniciamos segundo set de media hora Segundo set de media hora Vamos a regresar a Alonso Me acompaña Juan Asunción Vamos a la banda sonriera Y ya llegó Mi compañero Los papas de León Todos los pantalones del Señor Zapotito Palmas Esta noche Esta noche Filmaciones Cristóbales Y seguimos ya presentes Estoy diciendo Chardín, papá Vamos a bailar a Alonso Chardín Y échate esa urnoba Y tu pareció Sonido supercombo Gracias Con el fronso Se apaga En el fronso Es el fronso En el fronso En el fronso Sí señor No hay en el fronso El fronso Con el fronso Si señor Nadie A la ronso Y pues Al profe Pérez A mi compa Mar, gracias Mixteca H.M. Corrupciones A mi compa, el profe Gerardo Pérez, gracias Como emoción, como buen hombre No pasa nada, estamos totalmente en vivo Váiganos, abrazo Mixteca H.M. Corrupazo, la migra, gracias Charmina Ellos son los originales Ellos son los originales ¡Vaya con la copia! ¡Vamos a bailar, sabroso! Gracias, Trombejera Pérez ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Carros Fox! ¡Eres un sinto chame! ¡Woo! ¡Vamos a bailar, sabroso! Compañe con la Asunción, toda la familia Asunción, vamos a bailar sabroso papá, bailar pa' acá, Charlie. ¡Suscríbete al canal! 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 y rebanos de ríos a marco para que me amé. Como me los invitaron, varios estaban muy buenos, como me los invitaron, varios estaban muy buenos, abajo en el pañecito, abriendo a correr caminos, abriendo a una piedra, estaba en una pilota, estaba en una pilota, echándose una gran bota. Se llamaba... ...como me los invitaron, la verdadera grabadita, desde la noche... ...como me los invitaron, abriendo a correr caminos, abriendo a nuestras, abriendo a una pilota, abriendo a una pilota, abriendo a una pilota, abriendo a una pilota, abriendo a un니bio hueso, que toma un домой, abriendo a un trozo, ¡Suscríbete! 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 que viene la migra lo que tengo que hacer por cuarenta mil pesos adelante el grupo la migra gracias la patrónísima Dalia vamos a bailar todos los patrones vamos a bailar y como a Carlos y Diego a los chicas que no te veo como a Juan dame los abrazos aquí está el patrón aquí está como chupacabras dice que queda pero nadie lo ha visto ahí está aquí está para atrás cuando chupacabras dice que queda pero todo familia de gobierno familia Rodríguez gracias chupen de que no siento dice y un paso a la migra gracias gracias mi gente bonita nos vamos se quedan con las manos y un paso a la migra gracias nos dejamos nos dejamos nos dejamos nos dejamos adelante 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 gracias y gracias mire cómo se medea mire cómo está ¿Qué? Se vende la iguana. Saquen las chelas. Miren cómo se vea. Miren cómo ve la boca. Miren cómo ve la chica de Guapo. Miren, los caballeros chingones. Qué sabor. Sa. Miren. 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 ¡Más de la loca! ¡Muy bien, por favor! ¡Uy, yo, yo! ¡Elección al lado! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¡Muy bien, por favor! ¡Sapotiplá, Palmas! La raza bonita, la raza chingona, sí señor. 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 La raza bonita, la raza bonita, la raza bonita, sí señor. La raza bonita, la raza bonita, sí señor. y hasta el calor en medio y seguimos, seguimos, seguimos y vamos a los siete hermanitos eso y desde Chacucoré, muchas gracias a todos para todo México y las mil americanas ¡Muestra María! ¡Qué feliz me siento con mi gente! ¡Cuando baila, me disfruta las llenas! ¡De mi linda tierra bella! ¡Eso es! ¡Guajaya, guajaya! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Esta noche vamos a mandar un saludo Salud Salud Con este tema vamos a mandar un saludo especial Ahora que usted nos indique Grupo La Migra ¿Ya viene? ¿Otro tema? Lo que tengo que hacer por cuatrocientos mil quinientos Veinte mil pesos De anticipo Y falta la otra mitad Este tema Lleva sabor a bachata Cuando trabajes Salud de Chambri Cuando va al estado de Puebla Lleva sentimiento Lleva sabor Lleva con esas ganas De hacerte reír Y con eso sí lloro Me caí Vamos a bachatear chicas guapas Caballeros Dicen Me duele Me duele Me duele Porque el tiempo va de ir Sincón Pachatear Todo la banda bachatera Cuando sacan el horneo ¿Qué tal la baila, la quitados? ¡Qué cosa! La marchaca del sonido chante No estás tan movido No quiero saber si veo en el mundo ¡Qué tal la baila! ¡Qué tal la baila! ¡Bachatea, mami! ¡Qué tal la secretos! ¿Qué tal la baila, la quitados? ¡Qué tal la baila, la quitados! ¡Qué tal la baila, la quitados! ¡Qué tal la baila, la quitados! Estamos en una especial para la chiquita gay, de parte de una cumbia suñera, de parte de Sonido Charly o Juan Van de León, Oaxaca, para la amiga Ana, para la pequeña Carla, para la pequeña Sandy, de pequeño amigo, de parte de su esposo Armando, ¡porque los amo! ¡Para Ana! Estamos con Ana, Carlos, Emiliano y Sergio En parte de su papá A lo que hay que llegarle, con mucho uso En parte de su papá que nos ama Con mucho, mucho bueno, bueno, bueno amor Inicie Sabor Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola, dígame si me echaste bien Para la guapa, dígame, te lo quieren en Sabor, y no para más Todos los bandas de Sartamarellu Vamos a nos imponemos con mucho gusto En este grupo, nos imponemos con mucho gusto Gracias Y ahora que estás sola, dígame si me echaste bien Hay amor Ya, ahora sí, ya, ya puedo, pues, estira justo, otra vez no, sale Arreglamos, mis compadres, grupazo de Amigra Seis carreras de compromiso, próximo 21 Todos invitados Vamos a irnos, para que se les quitte el frío ¿Qué pasa? y 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 para echar por ahí, compadre, el todo por el todo por Zapotlán Palmas para sacar los rezagos que tenemos en las diferentes áreas. Voy a llamar, compadre, hoy, esta noche, voy a llamar a los integrantes de la mesa del presidio que hoy estarán por ahí, compadre, con nosotros, para que pasen con nosotros aquí al centro del ruedo. Así que voy a pedir un aplauso, pero muy, muy fuerte, compadre, hoy de manera especial porque al frente del municipio hoy tenemos una mujer, así que estaremos llamando a la ciudadana Inés Martínez Reyes, presidenta municipal de Zapotlán Palmas. Échenle un aplauso porque es una mujer. ¡Y señor! Véngase para acá, mi preci, véngase para acá, no me tenga miedo, hombre. Véngase para acá, véngase para acá. Así que, por ahí, compadre, vamos a ver, nos formamos desde aquí para allá, viendo hacia arriba, hacia donde está el templo, el municipio, el centro. Muy bien, así que, más fuerte el aplauso, hombre, más fuerte el aplauso para nuestra presidenta, hombre. Vamos a llamar al ciudadano José Longinos Martínez, síndico municipal. Venga fuerte el aplauso, muchachos, para nuestro síndico, el amigo José Longinos Martínez, el síndico de este trienio, sí señor. Vamos a llamar a la ciudadana Gabriela Soriano Martínez, regidora de educación, por favor, al centro del ruedo y que venga fuerte el aplauso, muchachos. Y van a aplaudir, aplaudan todos. Así que, mi regidora, buenas noches, bienvenida. Háganos el favor aquí, por favor, de este lado. Vamos a llamar al ciudadano Elías Rafael López Loyola, regidor de ecología y cultura, para que nos haga el favor, tu madre, para que, de todos los respetables que están con nosotros, también le regalen fuerte el aplauso para aquí, al amigo Elías, al señor Elías. Bienvenido. Vamos a llamar de seguida, compadre, vamos a llamar a la ciudadana Patricia Blanca Hernández Martínez, presidenta del Comisariado de Bienes Comunales. Que venga por ahí con nosotros. ¿Dónde está? ¿Sí vino? ¿No vino? Ah, no vino, pero bueno, ahí está, vamos a ver ahorita si por la marcha llega, así que vamos a ver. Después de Patricia, vamos a llamar al ciudadano Francisco Hernández Martínez, suplente del alcalde municipal, así que por ahí vamos a ver. ¿Vino? Que pase, por favor. Que pase el amigo Francisco Hernández Martínez, él es el suplente del alcalde municipal. Sí, señor. Bienvenido, mi amigo. Vamos a ver, muchachos, de seguida vamos a hacer el llamado al ciudadano Jaime Guadalupe López Flores, presidente del comité del partido. Así que se venga por ahí, compadre, el amigo Jaimito, vengase, vengase. ¿Vino? ¿Dónde está? ¿Jaime, Jaime, Jaime? ¿No? ¿Nadie? No está. Vamos a ver, después de Jaime vamos a llamar a la ciudadana Ana Lidia Reyes Asunción, la mayordoma, mayordomía. Ana Lidia Reyes Asunción, mayordomía 2023, por ahí, compadre, vengase. La señora mayordoma no vino, tampoco vino, pero le damos el aplauso. Tampoco vino, pero le damos el aplauso, compadre, por favor. Vamos a llamar, después, por ahí vamos a ver, a la ciudadana Bernardina Varela Rodríguez, segunda mayordoma. ¿Vino? Tampoco vino, pero también le damos el aplauso. ¿Dale? Vamos a llamar por ahí enseguida, compadre, vamos a llamar, algo bonito que viene por ahí enseguida, vamos a llamar a las señoritas que hoy representan orgullosamente sus raíces. De Zapotilán Palmas, compadre, junto con sus familias, estaremos llamando a la señorita Alexandra Monterrosa Asunción, reina de la fiesta de Zapotilán Palmas. Fuerte el aplauso, sí, señor. Ahí tenemos a la belleza de Zapotilán Palmas, muchachos. Buenas noches, ya hasta me puse nervioso, son tantas bellezas. Como dijo, como dijo la diva, guapísima y de mucho dinero. Pero vamos a hacer mención por ahí de su señora madre, la señora Edina Asunción Santos. ¿Está bien? ¿Correcto? También le regalamos el aplauso a su señora madre, a la señora Edina Asunción Santos, por permitirle llegar aquí a hacer el concurso de la señorita que jugó ahí a reinas y princesas. Vamos a llamar también a la señorita Gerli Cabañas Neri, princesa. Por favor, a la señorita Gerli, ¿síste bien? Gerli, así es, Gerli. Fuerte el aplauso para la primera princesa, fuerte el aplauso. Y tenemos también un fuerte aplauso para el señor padre de la señorita, el señor Efraín Cabañas López y a su señora madre, la señora Mónica Neri del Pilar. Fuerte el aplauso para los papás que también la dejaron participar en el concurso. Vamos a hacer mención también de la señorita Marlene Reyes Díaz. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Marlene. Fuerte el aplauso. Esta es la belleza de Zapotlán Palma, muchachos. También vamos a regalar el aplauso a sus señores padres, al señor Jorge Reyes Zamora y a la señora Malvina Díaz Martínez, papás de la señorita Marlene. Por favor, el aplauso para ellos, ¿sí, señor? Bueno, mis amigos, pues aquí está el cabido, el honorario del entendimiento que estará trabajando para ustedes por el beneficio, por sacar todos los rezagos, porque seguramente hay rezagos, señora presidenta, ¿verdad? Pero vamos a echarle ganas en todos los aspectos, las regidurías, los que tengan por ahí a cargo, vamos a echarle por ahí ganas, compadre. Así que, nuevamente, para el honorario del ayuntamiento que arranca este año actividades de Zapotlán Palmas, fuerte el aplauso, señoras y señores. ¡Y que viva Zapotlán Palmas! ¡Y señor! Bueno, mis amigos, por ahí me mandaron muchas hojas. Yo quisiera dinero, pero me mandaron bastantes hojas, compadre. Ahora pasamos a los demás que vienen por ahí enseguida. Vamos a llamar, ahora sí ya vamos a presentar por allá, vamos a presentar a los amigos ganaderos, a los amigos guinentes. Nos vamos al torteo. Que Dios y el patrón se hace vaciar mártir hoy. Los de ellos, por ahí compadre. De entrada ya es una buena tarde espectacular, no hay frío. Está todo calmadito, está toda la gente por allá bien acomodada. Así que compadre, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero hoy vamos a romper con esa maldición. Hoy vamos a romper con esa maldición porque los amigos ganaderos aquí de este lugar han venido a dar el todo por el todo, a dar lo mejor de lo mejor para su gente en su tierra, sí señor. Así que vamos a llamar a los amigos ganaderos para que pasen al dentro del ruedo. Yo quiero llamar al amigo representante que viene hoy con nosotros, desde Santiago, Tamazola, Oaxaca, los amigos de Rancho de la Herencia. Véngase compadre, primer ganadería que viene a recibir el aplauso, desde Santiago, Tamazola, Oaxaca, hermanos de Rajal, Rancho de la Herencia. Sí señor, primer ganadería que hoy está con nosotros. Sí señor, les decía compadre, nadie es profeta en su tierra, compadre, pero hoy los amigos de aquí están echando el todo por el todo. Hoy han traído lo mejor para su fiesta, muchachos. Por eso, regálenme el aplauso para el amigo Gonzalo Asunción Santos, Rancho Cajoncito, Tapos y Tlambalmas. Y señor, hoy nos trae lo mejor de sus corrales, compadre. Y va a ser una tarde espectacular. Y también viene su hermano, viene su hermano, Rancho Lujonitos, Rancho Lujones, déjase Juanito. Juanito Asunción, véngase, véngase Juanito. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Y ese de azul, yo lo conozco compadre, yo lo conozco, pásale. Buenas noches señorita, pásale, pásale, pásale. Agárrenlo, no se les vaya a ir o se les vaya a perder. Ya saben cómo es de mañoso el viejo, compadre, agárrenlo. Ábrale compadre. Bueno mis amigos, señoras y señores, en el nombre de Dios, vamos a llegar al momento donde vamos a echar por allá el sorteo de los toros. Hoy por allá tenemos... Hoy compadre, si usted mira ya a los toriles, da miedo compadre. Tenemos grandes corazos. Tenemos genética americana y genética mexicana, compadre. Usted será testigo de... Hola, hola, hola. Usted será por allá testigo de ello, muchachos. Vamos a ver. Vamos a llamar, frío, compadre. Vamos a llamar a los amigos jinetes. Vamos a llamar a los amigos jinetes para que se vayan por allá presentando, se vayan por allá agarrando por allá numerito. Pero antes le decía que Rancho Larencia abre con el Carita de Ángel. Rancho Cajoncito viene con el H1. El Rancho Los Juanes viene por allá con el Señor de los Cielos. El Catorce Guerras, el Pistache, la Rabia, el Cuaderno, Sueño Incumplido, el Jamil Flanking y el Depastador, compadre, son 10 toros. Así que vamos a llamar a la palomilla que hoy viene con nosotros. A la palomilla que hoy está con nosotros. Así que vamos a ver, compadre. Vamos a llamar al primer jinete. Primer jinete que va a sacar. Tiene dos compromisos. Que venga por allá a sacar por allá, compadre, su primer compromiso. Estaremos llamando a mi compa, al Chaparro de Teco. Chaparro de Teco, saque el primer numerito. Y écheme el aplauso para el primer jinete, muchachos. Venga el aplauso. Venga el aplauso, venga el aplauso. Vamos a ver, compadre, vamos a ver. Chaparro de Teco, saca por allá. Un numerito, compadre, un numerito. Y ya te dejamos el último para que sales. Vamos a ver, compadre, vamos a ver. Este señor presidente, ¿me ayuda, por favor? Ahí está, ahí agárrenme la hoja. Así que a mi compa, el Chaparro de Teco, le sale el número nueve, compadre, Rancho Lorencia. El Benjamín Franklin, sí señor. A ver, el Chaparro de Teco ya le salió el número nueve, sí señor. Estaremos llamando enseguida, señoras y señores. Vamos a llamar a otro jinete. Véngase, burrita, burrita de Santana Telostoc. Sí señor, es la burrita, la burrita, la burrita de Santana. Vamos a ver, muchachos, sí señor. Suerte, mi hijo, suerte, mi hijo. La burrita de Santana Telostoc viene por allá, compadre. A saludar por allá a todos los respetables. Y la burrita se viene por allá a sacar su nombrito en el sorteo. Le ha tocado, le va a tocar. ¿Cuál quieres, compadre? ¿Cuál quieres, cuál quieres? Vamos a ver a la burrita, le ha tocado por ahí esa noche. El número tres se llama el señor de los cielos, de Rancho Lujonitos. Ahí está, compadre, ahí está, ahí está la burrita. Allá enfrente tengo a la coneja, chingado, eh. Vamos a ver, vamos a ver, muchachos, después, después estaremos mandando también por allá a traer a un jinetazo, a un jinetazo, compadre, que se venga. Venga por ahí, compadre, véngase por ahí la potranca, potranca de Santana. Potranca de Santana Telostoc. Sí señor. Vamos a ver, muchachos, vamos a ver. A la potranca de Santana Telostoc, vamos a ver qué toro le toca. Venga, se potranca por ahí, agarra el numerito. ¿En cuál lo anotamos, mijo? Bueno, pues la potranca dice que ese, y ese es el número... El número dos, compadre, se llama el H1 del Rancho del Cajoncito. Sí señor, el aplauso. Le ha tocado un toro muy difícil, sí señor. Vamos a ver, después vamos a llamar, después de la potranca, estaremos llamando al tremendo sucesor, sucesor de Oaxaca, de León, Oaxaca. Sí señor, vamos a ver, sucesor. Véngase, mijo. Y hoy, ¿qué le depara el destino aquí en Zapotlán, Palmas, muchachos? Vamos a ver. Vamos a ver a mi compa, el sucesor. ¿Le gustó ese, compadre? Vamos a ver. El número seis, compadre, se llama La Rabia de Rancho Los Bonitos. El número seis. Después de llamar, por allá, mi compa, el sucesor, estaremos llamando a mi compa, el flaco, el flaco, flaco de Santana. Flaco de Santana de Los Tocos. Véngase, compadre. Véngase, mi flaco. A ver, mi flaco, compadre, vamos a ver, flaco. Flaco de Santana, vamos a sacar el numerito. Es el número ocho, compadre. Sueño cumplido. De Rancho, el cajoncito, sí señor. Para mi compa, el flaco. Enseguida, después del flaco, vamos a llamar, vamos a llamar, por ahí, compadre, a mi compa, el alegre de Gáez del Molino, Oaxaca, de Lugo, Oaxaca. Véngase, mi compa, el alegre, con el aplauso de la raza. Sí señor. Órale, compadre, pues se ven. Mi compa, el alegre, compadre. Es allá de la tierra, brava del Molino, señor. Así que, mi compa alegre, vamos a ver. Todavía hay toros. Nadie quiere el número uno. Vamos a ver, cuál es, cuál es, cuál es. ¡Ay, papá! Tus hijos quieren ver esta monta. Él cierra con el número diez, se llama el devastador. Le arranca el cajoncito, sí señor. Órale, compadre, buen toro para buen jinete, muchachos. Buen toro para el alegre, compadre. Vamos a ver. Enseguida estaremos llamando, mis amigos, a mi compa, el Marbolito de Oaxaca. Marbolito de Oaxaca. Vamos a ver, Marbolito, vengase, vengase, mijo, vengase. Todavía tengo toros. Todavía tengo toros, compa, eh. Me queda el uno. El cuatro, el siete, ¿cuál quieres? El siete, compadre. El siete se llama el cuaderno de Rancho de la Herencia, sí señor. Ándale, sí señor. Vamos a ver, mis amigos, vamos a llamar enseguida. Vamos a llamar a la única monta al estilo de grapa. Se va en el número cinco. Se llama el pistache de Rancho del Cajoncito. La única monta al estilo colimense. Viene un jinetazo para un torazo. Vengase, potro de Santana Telastoc. Con el aplauso de la raza, sí señor. Vamos a ver la única monta al estilo de grapa, mis amigos. La única monta al estilo de grapa. Y voy a mandar a traer al jefe de la palomilla. Al jefe que trae a estos jinetes. Vengase con el aplauso. Ayúdenme a recibir a Erick López. La tremenda motosierra. La motosierra de Guajo. Sí señor. Vamos a ver mi moto. Pues no hay de otra, compadre. O te sale el uno, o te sale el cuatro. ¿Cuál quieres, compadre? El uno, el uno, compadre. La suerte es como la muerte, mijo. El número uno, Carita de Ángel. Del Rancho de la Herencia. Y mi compa, el que repite por ahí. Gracias, gracias. Chaparro, Chaparro de Teco, compadre. Chaparro de Teco. Te queda el último, compa, que es el número cuatro, catorce. Catorce guerras del Rancho de la Herencia. Nomás para que cheques que es el cuatro, ¿sales? Chaparro de Teco, ¿sales? Pues ahí está, compadre. Se acomodó todo en el número uno. Carita de Ángel. Se va mi copa, motosierra de Guajo. En el número dos, que se llama el H1. Derrache el cajoncito. Viene la potranca, compadre. Vamos a ver, después del Señor de los Cielos. Que viene con la furrita. En el número cuatro, catorce guerras. Para Chaparro de Teco. En el número cinco, el toro se llama el pistache. Para el potro de Santana. En el número seis, se llama la rabia. Para su sucesor de Gojompan. En el número siete, el cuaderno. Para Malborito. En el número ocho, sueño cumplido. Para mi compa, el flaco. En el número nueve, compadre. En el rancho de Valencia. Con el que manda el de familia Stangling. Para mi compa, el chaparro de Teco. Y el número diez, el cajoncito como el devastador. Para el alegre del molino. Así que, así estarán las cosas, compadre. Así estarán las cosas. Y antes de iniciar, vamos a pedirle a la gente que tenga gorra. Que tenga sombrero. Que tenga algo en la cabeza. Lo descubramos. Un minutito. Vamos a elevar una plegaria a Dios Todopoderoso. Ah. Ah, el payaso, compadre. Véngase, mi compa. Véngase, mi compa. Del cartel. Del cartel de la risa. La perra sucia. El aplauso para mi compa. La perra sucia, compadre. Directamente del cartel de la risa, compadre. Ahí está mi compa. La perra sucia. El payasito. Que estará en el intermedio del jaripeo. ¿Nos falta otro? Ahí viene su hermano. Sí. Mande. Pecas de Caprio desde México. Pecas de Caprio. Ahí está, compadre. Por ahí, fuerte el aplauso para los payasos. El aplauso para los payasos. Uno es de... Uno es cómico. El otro es de choque, ¿vea, compadre? Que los van a estar cambiando para toda la gente jaripeyera. Voy a pedirle a la gente que tenga gorra, sombrero o algo en la cabeza. Vamos a hacer la oración del vaquero, la oración del jinete. Hoy, recomendándonos a Dios Todo el Poderoso. Y de manera especial, al santo patrón, San Sebastián Mártir, para que todos los jinetes, ganaderos, caporales, salgan limpios. Pero usted allá, como espectador, así como ha llegado a esta plaza de toros, así llegue al lugar donde hoy partió de su casa, de su trabajo, así regrese al lugar donde vino. Esta es la oración del vaquero, la oración del jinete. Señor, los jinetes de este jaripeo, donde pedimos favores imposibles. Solamente te imploramos, nos dé valor, fuerza y destreza para regresar de otras montas en cada uno de los jaripeos, donde regamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos, con un mismo fin de ganarnos el fan de cada día, y divertirle a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente, cuando llegue el último gran e inevitable jaripeo, y nuestros brazos no soporten el pretal del chico del último reparo, la gente, la música y los ganaderos callen. Y tú nos llames contigo allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, denle puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, que hoy, que hoy tu monta la has dado por buena. Amén, amén, amén. Y que viva San Sebastián Mártir. El aplauso, la Diana, que viva San Sebastián Mártir. Señoras y señores, vamos a pasar por allá, cámaras y micrófonos, a nuestra nueva autoridad municipal, que hoy preside el honorable ayuntamiento de este lugar, el municipio de Zapotlán, Palma de Oaxaca. Un aplauso para recibir las palabras de la señora presidenta hoy en esta noche. Muy buenas noches a todos los presentes. Esta autoridad municipal, 2023-2025, da la más bienvenida a todos los hijos de esta comunidad. A todas las personas que nos visitan de diferentes partes de la Unión Americana, Zapotlán Palmas está de gusto porque tenemos el retorno de los hijos del pueblo. También es digno de reconocer a todos los visitantes que hoy nos honra con su presencia. De verdad, le agradecemos al Todopoderoso y a San Sebastián Mártir, que es el motivo, el centro principal, de que hoy todos estamos reunidos. Disfruten este caripeo, que es de verdad con los hijos que están en diferentes estados de la Unión Americana. De verdad, cuando llegamos por primera vez al municipio, pedimos con los hijos de cada uno de ustedes que están aquí presentes. Enhorabuena, padres y madres de familia que nos están escuchando. Las bendiciones del Todopoderoso se derramen en todos aquellos hijos que están dispersos en la Unión Americana. De verdad, es digno de reconocer que la fiesta patronal siempre se lleva a cabo por la voluntad de cada uno de los hijos de ustedes. Muchísimas gracias, enhorabuena, y a todos los paisanos que contamos con la presencia y que están ocupando un lugar en este ruedo. El retorno a su lugar, de donde vienen, de verdad, San Sebastián que los lleve. Y siempre pediremos y como ayuntamiento les pido que me apoyen y próximamente, en el otro año, si Dios no permite otra cosa, estaremos y queremos contar con la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y enhorabuena, disfruten de este jaripeo que es para todos ustedes y desde diferentes partes de la Unión Americana, nuestros saludos, porque son aquellos y son ustedes que levantan el nombre de San José Juan Palmas año con año en su feria patronal. Muchísimas gracias, enhorabuena, bendiciones para todas y muchas gracias. ¡Venga fuerte, fuerte la Diana, la plaza! ¡Venga fuerte! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Bueno, mis amigos, yo lo decía hace muchos años cuando llegaste a la mujer, tengo que ver un día que San José Juan Palmas tenga presidente a una mujer. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Vámonos! Arrancamos, el primer toro se llama Carita de Ángel, Rancho Lerencia, desde Santiago, Tampasola, Oaxaca, muchachos. ¡Vamos a regalar la rifa!